¡Oh! ¿Qué andaras haciendo? ¿Hace ya algún tiempo? Que no sé de ti, lo siento Hey, 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 llámame algún día Dime tonterías Me encantaba cuando lo hacías Y cuando escucho nuestras canciones No veo escritas las soluciones Veo las penas de los autores Que son las nuestras Son las nuestras Solo tus canciones me parecen escuchar Son nuestros tesoros en el fondo del mar Vuelvas el silencio Y mojan tu recuerdo Solo tus canciones me parecen escuchar Pongo cada ola en orilla del mar Vuelvas el momento Se mojan tu recuerdo Y después se van Vuelven hacia atrás Vuelvas el silencio